Bueno, buen día compañeros y profesor Nelson. El día de hoy les vamos a presentar nuestra aplicación de métodos numéricos correspondiente a este segundo corte. Esta aplicación la realizamos en conjunto con mi compañero Cristian Camilo Acero, estudiante de Ingeniería de Sistemas y quien les habla María José Peniche de Ingeniería Ambiental. Bueno, en primera medida nosotros realizamos el menú mediante el cual el usuario va a interactuar, en donde puede digitar en un intervalo de 1 a 6, donde encontrará los problemas a los cuales abordaremos. Bueno, cada uno de estos problemas está estructurado en una forma de enunciar el problema, modelo matemático a resolver, método y sistema de ecuaciones a resolver. Ya finalizando, mostrando el paso a paso de la solución de estos problemas. Entonces, cuando el usuario va al menú y si desea visualizar el primer problema, se va a encontrar con el enunciado que está relacionado con la fábrica de zapatos que utiliza para vender tres modelos a su cliente. Se visualiza el modelo matemático, el sistema de ecuaciones y luego se muestra el paso a paso de la solución por el método que nosotros usamos, el cual fue Gauss Simple en un sistema de 3x3. Para finalizar con una gráfica para darle un poco más de contexto al usuario. Cuando el usuario desea visualizar el segundo problema, se visualiza el enunciado que está relacionado con la fabricación de chocolates Crema. Este nombre nosotros se lo añadimos para darle un poco más de contexto y darle solución. Entonces, presentamos el modelo matemático, el sistema de resolver y la solución paso a paso por el método de Cramer en un sistema de 3x3. Para nuestro tercer problema, nuestro enunciado está relacionado con un estudio de la termodinámica, cual es un tema muy importante, que es la transferencia de calor, dándole solución al problema que nosotros planteamos mediante el modelo matemático y sistema de ecuaciones a resolver mediante el método de la inversa. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Cristian Acero y les voy a hablar un poco sobre los siguientes tres ejercicios, del 4 al 6. Entonces, digitamos en el menú la opción 4, que nos lleva al siguiente problema, el cual es un sistema de ecuaciones de 3x3, que vamos a resolver por el método de Gauss-Simple. Tenemos el paso a paso y al final la solución. De ahí pasamos al problema 5, el cual lo vamos a resolver por el método de Gauss-Jordan. Es un sistema de ecuaciones de 4x4 y, al igual que los otros problemas, tenemos el sistema de ecuaciones, el paso a paso y, por último, la solución al problema planteado. Y, por último, para el problema 6, igualmente, en este problema planteamos un estudiante de ingeniería, tiene una gira por Europa y lo que se quiere es calcular cuánto dinero gasta en cada uno de los países. Este problema lo resolvimos utilizando el método de la matriz inversa. Igualmente, tenemos todo el proceso, el paso a paso y, finalmente, la solución. Y tenemos la solución con una gráfica. Bueno, finalmente, cuando el usuario digita la opción número 7, se encuentra con el agradecimiento por usar el programa y se da finalización a nuestra aplicación. Bueno, muchas gracias. Gracias.